A la una y media de la tarde desembarcó del buque de la Marina Nacional Usumacinta el presidente de la República Mexicana Enrique Peña Nieto en el muelle de la terminal Jaceza en Manzanillo, que fue inaugurada por él junto con el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza y el gobernador del estado José Ignacio Peralta Sánchez, entre otras personalidades. Esta terminal marítima que tiene una inversión de 1.200 millones de pesos, iniciada en su construcción en el 2013 y hoy culminada totalmente automatizada para manejar a granel el mineral y cuenta con cuatro bodegas con un muelle de 360 metros de largo, generando 500 empleos directos y 400 indirectos, la que puede cargar hasta 2.000 toneladas de mineral por hora y es cinco veces más grande que otra de su tipo en el país. Fue el gobernador del estado José Ignacio Peralta Sánchez, quien dio la bienvenida al presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, para encabezar este evento de suma importancia en el transporte naval. Es para nosotros un acontecimiento memorable, pues desde hace bastantes años un presidente de la República no celebraba este día con los manzanillenses y los colimenses. Felicidades por esta celebración a la gran comunidad vinculada al trabajo marítimo nacional. Somos una nación en estrecha convivencia con el mar, lo que se demuestra en los miles de kilómetros de bellos litorales que representan en nuestros días el espacio propicio para el comercio, la productividad y el progreso. Peralta Sánchez dijo que el honor de tener al presidente de la nación era doble al inaugurar dos obras de gran trascendencia y de importancia estratégica en el puerto, la terminal de usos múltiples en Acesa y la carretera de Pez Vela-Jalipa, con lo que fortalece la infraestructura de caminos y la fuerza portuaria. Se dijo orgulloso de haber sido parte de su equipo de trabajo para estos logros. Acto seguido, el presidente de la Cámara de Transportes Marítimo Nacional, Luis Manuel Osejo Rodríguez, agradeció a nombre de los navieros mexicanos el poderse manifestar y celebrar el Día de la Marina Nacional desde el puerto de Manzanillo, al que consideró el más importante del Océano Pacífico, pues señaló que se conjugan grandes inversiones en materia marítima y portuaria, lo que lo ha colocado en la vanguardia del mundo, y felicitó a todos los marinos de México que conforman la riqueza que tiene el país. Aunque la industria marítima ha sido golpeada, dijo que se unen a los esfuerzos del presidente de la República Mexicana. Posteriormente, el secretario de Comunicaciones de Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, citó la serie de beneficios que se han venido realizando en el puerto de Manzanillo y para el estado de Colima, señalando beneficios que seguirán realizando, como es el compromiso del túnel ferroviario, compromiso del presidente Enrique Peña Nieto y donde buscan las mejoras marítimas del país, que se tienen contemplados 25 proyectos y expresó su más alto reconocimiento a la Marina Armada de México y a los marinos mercantes. Para alcanzar este gran objetivo estamos construyendo y modernizando dos sistemas portuarios estratégicos. En el Golfo de México destacan el nuevo puerto de Veracruz, el cual se encuentra en proceso de construcción, y el nuevo puerto de Tuxpan, el cual ya fue concluido recientemente y próximamente será inaugurado por el señor presidente de la República. En el tema de puertos del Pacífico sobresalen obras como la conclusión de la nueva terminal de contenedores 1 y de la segunda terminal de contenedores en el puerto Lázaro Cárdenas, la cual estará lista para ser inaugurada por el señor presidente el próximo mes de agosto. Ruiz Esparza dijo que esta administración, al ver saturados los puertos del país, se trazó varias metas que han ido cumpliendo en los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto, y ahora tiene el gran reto de elevar la capacidad operativa de 260 millones de toneladas anuales a más de 500 millones de toneladas, lo que significa que durante la administración incrementarán la capacidad de los puertos en lo que nunca ha realizado con anterioridad. En su turno y para finalizar el acto de inauguración de la terminal de Jaceza y la carretera de Jalipa, el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, recordó que es el primer acto que realiza ya como gobernador del estado con José Ignacio Peralta Sánchez, a quien le dijo que tenga la certeza de que encontrará en el gobierno de la República toda la disposición para sumar esfuerzos con su gobierno y hacer un frente común, atender las demandas y necesidades de los colimenses, y dijo que el gobierno del estado de Colima tiene un aliado en él, en el gobierno de la República. Saludó muy en especial a Raúl Sandoval, presidente del grupo Jaceza, y a quien agradeció que tenga confianza como iniciativa privada en el gobierno federal, agradeció a los trabajadores de la empresa reunidos en ese acto y expresó a todos ellos, Naval, su reconocimiento sobre todo con el esfuerzo cotidiano con el que contribuyen para el progreso de la nación. Hemos pasado de 279 millones de toneladas de capacidad operativa que había en 2012, a 370 millones en la actualidad, y la meta es superar 500 millones de toneladas al finalizar este sexenio. Para lograrlo, se desarrollan 25 grandes proyectos que consolidarán dos sistemas portuarios, el del Golfo de México, con el nuevo puerto de Veracruz, y el de Altamira, y el del Pacífico, prácticamente con la modernización de los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas. Al finalizar la administración, estos proyectos significarán una inversión pública y privada superior a los 62 mil millones de pesos. Cito los trabajos que se han venido realizando en el puerto de Manzanillo desde el pasado noviembre del 2013 con la primera etapa de la terminal especializada de contenedores, y ahora se entrega la terminal de usos múltiples automatizada y no contaminante que aumenta la eficiencia y productividad en la carga y descarga de graneles, que ahorran costos y tiempos con una gran inversión de una empresa 100% mexicana y 100% colimense, agradeciendo el esfuerzo de modernización de los puertos y donde dijo se estarán apoyando de manera uniforme a todos los muelles del país para un crecimiento parejo. Para 11 Noticias, con imágenes de Juan Carlos Ábalos, Carla Gabriela Gómez Torres.